Con más de 1.500 artistas procedentes de todo el país, el Tango BA Festival y Mundial de Buenos Aires inaugura este martes su edición más federal, en la que se darán cita las competencias internacionales, las milongas callejeras y los homenajes para reivindicar el folclor porteño por excelencia. Tras dos ediciones marcadas por la pandemia, el evento regresa este año por todo lo alto, abrazando la plena presencialidad con actividades programadas en más de 30 puntos de Buenos Aires. Organizado por el Ministerio de Cultura Capitalino, el evento presentará hasta el 18 de septiembre un sinfín de propuestas tangueras con exhibiciones de famosas agrupaciones, milongas itinerantes, conciertos de tango fusión e incluso un homenaje al rockero Luis Alberto Espineta por el décimo aniversario de su muerte. El evento será nuevamente el centro de todas las miradas, con más de 500 bailarines procedentes de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, China, Filipinas y Japón. Competirán desde el 9 de septiembre en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario. Como sucedió el año pasado, el obelisco porteño servirá como telón de fondo de las finales, que se disputarán el 17 de septiembre al aire libre, en un escenario sobre el que también desfilarán artistas de todo el país para mostrar las diferentes versiones del tango que conviven en Argentina.